La vida de Sara Milagros ha sido una carrera incierta contra el tiempo y aún contra todo pronóstico, la enfermedad de Crohn no ha podido acabar con el ímpetu y el optimismo con el que cada día afronta sus días esta menor de 14 años. Este emprendimiento yo le doy gracias a Dios por mandarme esta enfermedad pues porque no ha hecho estorbo en mi vida, antes me ha hecho ser más grande y demostrar lo que soy porque este emprendimiento gracias a esta enfermedad lo aprendí en la clínica. Esta talentosa niña que ha soportado con paciencia duros y prolongados momentos en clínicas y hospitales sigue batallando por su vida y fue precisamente en medio de esta espera como conoció lo que hoy practica el arte de tejer pulseras y hacer sus creaciones con Miyuki. Una mamá de una amiguita que también tenía esta misma enfermedad, no aguantó la cirugía y ya partió, pero yo gracias a Dios sí la pude aguantar, pues ella me enseñó y en la clínica como hay terapia ocupacional, allá también le explican a uno y lo ayudan a perfeccionar. Lo ha aprendido, hoy es su emprendimiento. Sammy Accesorios es ahora la manera en como pasa su tiempo en casa mientras espera un nuevo procedimiento quirúrgico. Lo que vende lo ahorra para lo que necesitarán en un próximo viaje que espera siga siendo una oportunidad más de vida. ¿Con esto qué hago? Pues primero que todo miro comprar materiales con lo mismo que me da y miro las ganancias que me quedan. Y lo que me queda lo guardo pues porque todavía no he podido, pero sé que muy pronto estoy ahorrando para ir a un viaje a Cartagena con mi familia. No he conocido el mar y quiero conocerlo, pero quiero ir con toda mi familia. Vamos por la mitad, ya casi la meta. Su madre dice llenarse de su tenacidad para poder continuar con lo duro que ha sido toda una vida en prolongados y dolorosos tratamientos. La enfermedad de Crohn ataca el tracto digestivo y los intestinos. Ya tiene drásticamente afectado su intestino grueso, por lo cual debieron hacer en su pequeño cuerpo una colostomía. Pero el tratamiento y los análisis deben continuar. Así no tengan los miles de diagnósticos que nos quieran decir, seguimos creyendo que tenemos un Dios que todo lo puede y que puede orar en la vida de Sara Milagro que es mi hija. Y sigo confiando y sigo manteniendo esa fe y que ella también me transmita a mí porque es una guerrera, una luchadora. Sara Milagro sigue tejiendo, vende por encargos. Recientemente creó su cuenta en Instagram, Sammy Accesorios, y espera de su colaboración para seguir reuniendo el dinero que necesita para cumplir su sueño de conocer el mar.